Oh shit, me estaba acordando wey, ay bienvenidos a Ramamón, me estaba acordando wey cuando fui y llevé a mi morrito al pinche circo wey, al circo Vargas, no se que puta era wey, donde pinches bocinos, no mames wey, pinches, pues todo construyen ahí wey, y pusieron esas pinches sillas de las que están en la escuela wey, cuando vas a ver el fútbol wey, ahí de la cancha wey, y el pedo es de que me senté wey según atrás wey, y yo, dije pa, que pinche imagen tan chingona voy a tener desde aquí, y no mames wey, pinches bocinas las tenía ahí al lado wey, y no creas que estos wey son ingenieros de música, no, pura madre, casi así como las caricaturas wey, se salió la puta lengua así como, vamos, que no mames, y después de, ah, y después que? No, y después de, cada vez que se, ah, se iba alguien wey, acababa una función o lo que sea wey, salía el pinche comentarista wey, el de vendiendo hot dogs wey, lleguéjenle a sus deliciosos hot dogs, dos, 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 y le ponían el reverb, Con su mostaza Su mayonesa Y su delicioso Tomate y cebolla Y dije no Y los pinches oídos así Que los traía bien Bien madreados cabrón Y ahí voy a comprar un puto hot dog Hell yeah Que funcionó Son esos hot dogs que le ponen Pinche tocino Le ponen mayonesa así En que te valga madre si estas gordo o no Como la señora que andan en sus carritos Andale wey De esos pinches carritos ¿Que no fue ahí donde dijiste que te hicieron participar? En donde Ah fuck that Pinche ridículo Que andaba bien pinche crudo Y me dio Unas pinches pelotas para balancear Esas te dan tres Y el baboso No te digo que Así yo sin ganas wey Como que fuck ¿Para qué me metí aquí de pendejo no? Y ya sin ganas así wey Y luego el payaso nomás doble así Pone la cabeza para el lado Y me dice Come on make the people laugh Este es tu puto jable pinche payaso Esta la verga Que putos me vienen a mí Contratar acá Que chingados No seas payaso No seas payaso Este es mi pinche internship O que chingados Que no mames Fuck that shit Pinche circos Ya eso ya Ya pasó de moda wey No esas mamás Oh yeah El de No sé si era el más viejo Pero el de los más viejos Ya canceló todo su pinche program El de Ringling Brothers I think Yeah Es que eran dos grandes Right Cirque Soleil Yeah Y Ringling Brothers Ya no más Ya tuvieron su último show Como que ya no deja esas mamadas Oye wey Es que no mames Muchas gracias señores Que participaron en los circos Y todo el pedo Pero no mames Ya tenemos pinche Playstation iPads Tenemos pinches perros Que caminan con dos patas Nomás Y ya I mean Fuck dude Eso sucede No es que todo eso que ves en el circo Lo puedes ver en Youtube Yeah dude O sea ya Ya como Ya entramos a una época Donde ya Eso no es Ya es normal You know You know what Yo fui a A la Circo Vasquez Uno de esos Right Y este Fue en Oakland Allá como por la pulga Yeah Ah Como chingados Era como cuando te bajas Ahí en el freeway En vez de darle a la La pulga Le das como a la izquierda A un euro En el puto terregal Wey Yeah Estaba en la tira Y este Ahí tenían su tent Y afuera estaba Estamos haciendo fila Y estaba la gente Con los Pasando los pamphlets De que no A los animales No les gusta el circo And all this shit Right Y yo estaba pensando Fuck Like yo me acordaba Cuando iba a la lucha Y había Los religiosos Se ponían afuera Que no La lucha no es Cosa de Dios And all this bullshit Yeah Y siempre Siempre me daba el feeling Like Que te valga madre O que hago yo Like No te estoy molestando Es una pinche vida Yeah Y sobre eso mismo Pensé cuando estaban Los de los animales Right Pero ya que entramos Al circo Y vi como Se putean a los tigres Dije Holy shit Like los animales Están like Miserable En el pinche circo La neta que si Wey No tienen La única razón Que no se comían A ese cabrón Porque ese wey Los traía puro latigazo Pero el tigre Se le quería aventar Wey Like Derugían Shit Dude Eso está cruel Yeah dude Es Neta wey La única razón No se lo chingamos Porque Esos weyes Tienen su puta visa Digo Como putas hablen Wey La neta wey Está super culero Wey Si es cierto Los pinches elefantes Ahí bien aguitados Caminando así Todos rosados En shit Porque nomas tener Una pinche jaulita Si wey Neta Si wey Lo pinche elefante Ya sin ganas Levanta la pinche pata Ahí está Pinche humano Ya ahí está Mi puta pata Para arriba Ya Debería de haber leyes Contra esa mamada De esa animal cruelty Es wey Por eso hay muchas Hay muchas pinches Protestas wey Cada vez que hay esas mamadas Wey Yo cuando salí La neta wey Y me dieron el cartelón Y todo wey Porque yo a mi morrito wey La neta Dije Fuck that shit Última vez que voy wey Y la neta si wey A esas chingaderas ya no wey Y luego Que los El perrito Que tira la pelota Y Que brinca alrededor De unas pinches bolas De unas bolas De unos círculos Y No mames Y luego el trampolín wey Haciendo sus pinches chingaderas Sus vueltas Y Oye Como por una puta hora Ahí brincando Los morros wey Con la mina Es su trabajo y todo Pero fuck dude El pinche trampolín Ahí tengo uno en millarda wey Lo único que se dice Me hacía chido Que hacían Pero lo hacían como en Reno En el Circus Circus Cuando se nos da Un pinche jaula Que es una bola Y andan en las motos No El pinche Homer Simpson Se ganó la pinche El carro Esta madre se me decía Hella badass Pinche ruidazo wey Pero que pinche timing Tiene que tener wey Checa los accidentes Que ha habido De esas mamadas wey Hell no dude Pinche Pinche ridiculeces wey Cuando se chingan ahí Imagínate wey Ahí te están viendo Toda la gente wey Es tu pinche momento De brillar wey Y haces el ridículo wey Holy shit dude You know Esta cabrón wey Toda la gente